¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. Nunca falta el negrito en el arroz. Y este es el caso de Miguel Ángel García Albarrán, director general del Hospital Comunitario de Isla Mujeres, quien hace todo lo contrario de Alejandra Aguirre Crespo, que ha tenido una actuación eficaz en la Secretaría de Salud. Pero este doctor tiene incompleto abandono el nosocomio y lo ha convertido en su minita de oro. Cuando el río suena, agua lleva, dice conocido refrán. Pues bien, es el caso del doctor Miguel Ángel García Albarrán, que ha sido denunciado por los derechohambientes, quienes prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias. Por su falta de tacto para atenderlos, negarle los servicios. Y por si fuera poco, se dice que desvía recursos destinados por el municipio para el pago de médicos especialistas que atiendan a la ciudadanía. Pero además, voces desde el interior del hospital revelan que el director general prefiere gestionar primero la plaza de su esposa que la de algún médico especialista que esté de planta para atención de los isleños todos los días de la semana. La prioridad es para él su familia. Usuarios del hospital para ser atendidos por una consulta en el hospital comunitario se toman su tiempo mientras el paciente sufre sus malestares, sin que el director le importe. Miguel Ángel García Albarrán ha preferido a pasantes en medicina, quienes al poco tiempo de laborar en malas condiciones en el hospital comunitario, optan por irse de la isla, dejándose en atención médica a los habitantes, quienes claman un servicio de calidad, pero sobre todo de profesionalismo. Los isleños prefieren acudir al centro de rehabilitación infantil municipal. Seguros de que ahí se ofrecen consultas y otros servicios gratuitos, pero sobre todo porque están conscientes que ahí recibirán un trato digno. Seguramente es un caso que desconoce la Secretaría de Salud, pero que pronto tendrá conocimientos de las condiciones en que Miguel Ángel García Albarrán tiene al hospital comunitario de Isla Mujeres, que no cumple con la máxima de la institución que es garantizar la salud para todos. Hasta la próxima.